Ni moda pasajera ni género encorsetado, lo indie se ha establecido como un ámbito propio dentro del desarrollo de videojuegos, uno conducido por obras que buscan explorar el medio desde un punto de vista personal, fresco y estéticamente atractivo, y cada año surgen nuevas propuestas que demuestran este hecho. Y por eso, familia de Vandal, hemos querido rendir nuestro particular homenaje al panorama de desarrollo independiente seleccionando los que para nosotros son los 30 mejores indies de la historia. Podéis verlos a continuación ordenados alfabéticamente. Vaya material que hay aquí. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Y empezamos con Amnesia de Dark Destined. Es un juego de terror y supervivencia en primera persona en el que el jugador asume el papel de un hombre que ha perdido la memoria y se encuentra en un castillo misterioso lleno de monstruos y peligros. Esta entrega es conocida por su atmósfera opresiva y su enfoque en la exploración y el misterio, y ha sido elogiada por su narrativa intrigante y su efecto de sonido y luces. The Witness sorprendió con su primer juego, Braid, un plataforma de puzles en el que el jugador controla a un personaje llamado Tim, quien busca rescatar a su princesa raptada. Lo que lo hace tan bueno es su mecánica de juego innovadora, que permite al juego manipular el tiempo para resolver puzles y superar obstáculos. Además, el juego cuenta con una historia profunda y metafórica que se despliega a medida que el jugador avanza. Cave Story, uno de los primeros videojuegos independientes y predecesor de la etiqueta indie. Es un juego de plataformas de acción de aventura con elementos de rol que se desarrolla en un mundo subterráneo. El jugador asume el papel de un personaje llamado Quad, quien se embarca en una misión para salvar a los habitantes del mundo subterráneo de un malvado científico. Se suele destacar su banda sonora emocionante, sus gráficos animados y su narrativa intrigante. Celeste es un desafiante juego que combina plataformas, aventura y narrativa con un delicado e impresionante pixel art. Está protagonizado por Madeline, una joven que busca subir a la montaña celeste. A medida que avanza, se enfrentará sus miedos y lucha contra la ansiedad y la depresión. El juego es conocido por su dificultad exigente, su amplio contenido y su alta rejugabilidad, y ha sido elogiado por su representación realista de la salud mental. Vamos con uno de los grandes, Cap Head, un juego de acción y plataformas de estilo retro en el que el jugador controla a Cap Head y su hermano Muckman. Se ha convertido en uno de los indies más aclamados y uno de los más fáciles que resulta recomendar, tanto para quienes buscan experiencias exigentes como para quienes desean un buen título cooperativo con el que pasarlo bien en compañía. Y seguimos. El impresionante Dwarf Fortress, un juego de simulación de construcción y estrategia en el que el jugador dirige un grupo de enanos en una aventura para construir un asentamiento y sobrevivir en un mundo peligroso. Sigue más vigente que nunca gracias a su nueva versión más accesible, con nuevos gráficos y adaptado a nuevas audiencias. Mantiene su fundamental complejidad y profundidad con un sistema de simulación detallado que da una verdadera libertad al jugador para decidir cómo solucionar las múltiples situaciones que se suceden constantemente. Fez es un título de puzles y plataformas donde se controla un personaje llamado Gómez, quien descubre que su mundo es en realidad una proyección interdimensional. Es una de las obras más brillantes e intrincadas que puede jugarse, aunque en un principio puede dar la impresión de ser un título mucho más simple de lo que acaba siendo. Disfrutarlo es sencillo, pero también el primer paso de una aventura profundísima con misterio. Into the Braids es un indie de estrategia por turnos desarrollado por Subset Games, también responsables del brillante Faster Than Light. El juego se centra en la defensa de un planeta contra una invasión alienígena mediante el uso de unidades mecanizadas controladas por el jugador, lo que le hace tan bueno es su diseño de niveles desafiante y su sistema de elección y consecuencia en el que las decisiones del jugador tienen un impacto real en el desarrollo de la historia. Gone Home supuso un verdadero paso adelante en la narrativa del videojuego, siendo uno de los primeros en asentar el debatido género Walking Simulator. Sí trata de un título de aventura en primera persona en el que se asume el papel de Katie, quien regresa a su hogar después de un año de ausencia para descubrir que su familia ha desaparecido. El jugador debe explorar el hogar y encontrar pistas para descubrir lo que ha sucedido. Hades es un frenético juego de acción y rol en perspectiva isométrica en el que se asume el papel de Zagreo, el hijo del dios del inframundo Hades, quien busca escapar de su hogar y ganar su independencia. No solo destaca por su refinado sistema de combate, sino también por integrar el ciclo del juego en la estructura narrativa, así como por su estilo artístico y unos personajes más carismáticos de lo que cabría esperar. Hollow Knight ha sido capaz de entender y apropiarse de la fórmula Souls llevándose la acción a unas dos dimensiones representadas con un estilo artístico tan evocador como espectacular, apostando por un estilo de dibujo muy carismático en vez de por el habitual pixel art que suele relacionarse con este tipo de proyectos. Escenarios, enemigos, jefes finales plagados de secretos y entresijos que nos van a dar una buena cantidad de horas de contenido. Sin lugar a dudas, Hotline Miami fue uno de los videojuegos independientes más influyentes de los inicios del panorama indie. La brutalidad de su acción desenfrenada se combina con una narrativa muy interesante, y jugablemente es magnífico, con un loop de juego adictivo a más no poder y un control gratificante como pocos. Tuvo una secuela igual de recomendable que conseguía aportar ideas propias a la fórmula original. Y seguimos. Pocos juegos han sabido sorprendernos tanto como Inscription, un supuesto rock-like de batallas con cartas que en realidad ocultan mucho más de lo que parece. Es un proyecto tan basado en sus giros de guión y en el misterio que le rodea, que hablar demasiado de él, puede estropear buena parte de sus virtudes. Sin embargo, más allá de ese abanico de brillantes ideas narrativas, hay muchas otras cosas que hacen bueno al último juego de Daniel Mullins, un sistema adictivo y desafiante, con gran variedad de estilos gráficos. Aquí está Inside. Consideramos que la fórmula narrativa en perspectiva lateral alcanza en esta obra un punto de refinamiento que merece la pena ser destacado. Los puzzles completamente integrados en el entorno que nos vamos encontrando por este agobiante viaje a través de una sociedad totalitarista. Conduce una historia que sin palabras escritas transmite mucha tensión a cualquiera que se atreva a adentrarse en él. Aunque a día de hoy lo podamos disfrutar de una tacada, el viaje de Kentucky Road Zero se alargó durante años debido a su formato episodico en el que incluso los interludios entre un acto y otro se integraban en la narrativa del proyecto, dándole la vuelta a la forma de contar historias en videojuegos. Sobre el papel, es una aventura narrativa en el que el jugador toma el rol de un conductor de camión que se embarca en un largo viaje. No necesita presentación. Minecraft es uno de los mayores fenómenos del videojuego, un famoso proyecto que es conocido en todo el mundo incluso por personas que no han tocado un mando en su vida. Su categoría de iconopop sin embargo vino precedida de un desarrollo a nivel independiente en el que nada hacía presagiar semejante éxito. Construye, craftea y combate enmarcando toda una generación. Da igual los años que pasen. Neon White es un frenético juego de acción en primera persona en el que se asume el papel de un asesino a sueldo que se embarca en una misión para matar a un líder demoníaco en una versión 2000era del más allá. Secuencias de acción desafiantes entremezcándose con momentos de conversación con otros personajes al más puro estilo RPG. Es divertido, dinámico, desafiante y rejugable. Es una bomba que nadie debería perderse. Night in the Woods plantea una de las historias más humanas que se han hecho jamás en el videojuego. Una aventura narrativa en dos dimensiones en el que el jugador controlará a una estudiante universitaria llamada Mai, que regresa a su ciudad natal para descubrir que sus amigos han cambiado. Hay que decirlo todo. Es precioso y está escrito de una forma honesta, sincera y divertidísima. Papers Plays nos enseñó que era posible sacar un juego de una premisa tan singular como la de convertirnos en un inspector de inmigración en un país imaginario que se enfrenta a una crisis política. Embutidos en nuestra carita fronteriza y casi sin más acciones que la de revisar que todos los documentos estén bien, la narrativa de este espectacular juego de Lucas Pop no para de sorprender. Integra juego e historia de una manera única. Ahora hablamos de Return of the Obra Dinn, un juego de misterio en primera persona en el que el jugador asume el papel de un inspector de seguros que investiga un barco que ha regresado a puerto después de varios años desaparecido. La investigación libre basada en escenas congeladas en el tiempo, el misterio que rodea la obra y su particular apartado gráfico de estética One-Bit son las principales virtudes que se destacan de este magnífico indie. Ojito con Lucas Pop las cosas que saca. Y a día de hoy Sonic Night se ha convertido en toda una franquicia con múltiples juegos que abordan el simpático universo del caballero de la pala de formas distintas y estimulantes. Su primer título en el que lo empezó todo es uno de los juegos de plataformas y aventura en perspectiva lateral de corte retro y estética pixel en el que el jugador controla un caballero armado con una pala que se embarca en una misión para derrotar a un grupo de villanos y salvar a su princesa. Es conocido por su dificultad desafiante. Stardew Valley trajo de vuelta un estilo de juego inspirado o que imitaba directamente a los Harvest Moon clásicos. Es un juego de simulación y estrategia donde se asume el papel de un agricultor que se embarca en una misión para cultivar su granja, criar animales y hacer amigos en un pequeño pueblo tras heredar la casa de campo medio derruida de su abuelo. Es un proyecto que derrocha a amor por el género, con una cantidad de contenido que a día de hoy sigue creciendo. Super Meat Boy no es solo uno de los mejores juegos de plataformas de todos los tiempos, sino que también formó parte de los primeros proyectos independientes que se popularizaron bajo el paraguas del término indie. Aprovechando el programa de publicación de videojuegos digitales de Xbox Live, este desafiante y exigente título en dos dimensiones llevó a los jugadores una propuesta adictiva de saltos imposibles. Y de un juego de Edmund McMillen pasamos a otro porque si Super Meat Boy impactó con su grotesca estética, The Binding of Isaac, fue un paso más allá al ponernos en la piel de un niño que se esconde en el sótano de una casa después de que su madre reciba una orden divina de matarlo. Es un juego también desafiante aunque se centra en el combate contra enemigos y jefes finales en mazmorras generadas procedimentalmente. El estudio español The Construct Team ya era conocido mundialmente cuando lanzó The Red String's Lab, aunque fue esta magnífica obra la que consiguió poner en valor el indudable talento del equipo. En esta aventura narrativa coral nos seguimos la historia de un grupo de personas en una ciudad cyberpunk a medida que descubren la conspiración de una de las principales megacorporaciones que controlan el lugar. Un guión sensacional. Y ojo porque de Stanley para Volcán vio para siempre la manera de entender la narrativa del videojuego y el papel que tienen las decisiones que tomamos en ellos. Va precisamente de eso. Controlamos a un hombre llamado Stanley que descubre que todos los compañeros de su oficina han desaparecido. La figura del narrador va indicándonos qué debemos hacer. Pero ¿qué ocurre si no le hacemos caso? Mucha gama de situaciones y finales alternativos. E to the Moon se hizo popular por utilizar las formas tradicionales de los RPG clásicos para contar una historia dramática y emotiva sin recurrir a los combates o la exploración de mundos fantásticos. Además ganó fama por ser un juego con el que es verdaderamente fácil acabar llorando a lágrima viva. Dos médicos utilizarán la tecnología avanzada para explorar los recuerdos de un moribundo. Undertale es un título de rol de estética clásica pero fórmulas innovadoras en el que se asume el rol de un humano que se encuentra atrapado en un mundo subterráneo de los monstruos y debe luchar para regresar a casa. Cuenta con una mecánica de combate única. Tiene la opción de matar o perdonar a los monstruos lo que afecta el desarrollo de la historia. Presenta unas situaciones descacharrantes y un control de ritmo narrativo sorprendente. Para flipar. Y más con este Vampire Survivors que propone una experiencia de supervivencia y acción minimalista en la que controlamos a diversos personajes que atacan de manera automática. Simple pero adictivo. Movernos por escenarios infinitos mientras acabamos con hordas de monstruos y mejoramos las habilidades de los héroes puede mantenernos atrapados durante horas, aunque sus partidas duren minutos. Está plagado de secretos, contenidos y situaciones verdaderamente tensas. Y cerramos la lista con What Remains of Eddie Finch, un walking simulator que recoge todas las bondades del género y las lleva a un nuevo nivel. En él asumimos el papel de Eddie Finch, una joven que regresa a su hogar familiar para descubrir los secretos de su familia y su historia. A medida que vamos explorando los recuerdos de nuestros parientes el juego va mutando de forma, retorciéndose a más no poder. Esto ha sido todo familia de Bandar, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros juegos indies favoritos, si estáis de acuerdo con la lista, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias!